Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos a este espacio de Indeportes Antioquia. Mi nombre es Alejandra Ochoa y hoy los saludo desde el municipio de La Estrella. Este es su programa Por su Salud Móvase Pues. En el día de hoy en su programa Por su Salud Móvase Pues estaremos hablando del fitness, considerada una de las tendencias más eficientes que hay, debido a que otorga múltiples beneficios desde el mejoramiento de la composición corporal y el sistema cardiovascular. Bienvenidos. Para hablarnos de este tema, me encuentro con Sebastián Restrepo, promotor del programa. Sebastián, gracias por acompañarnos y cuéntanos acerca de qué es el fitness. Gracias, Aleja, por la invitación. El fitness lo entendemos como un estado, un estado corporal y psicológico. Las personas que son fitness deben tener un componente de desarrollo de las capacidades físicas, estamos hablando de la fuerza, la flexibilidad y la resistencia. Deben tener unos buenos hábitos en la cocina, es decir, deben ser personas que tengan un programa nutricional como mínimo, que sea saludable y además de eso deben ser personas que están equilibradas, personas que están tranquilas, que están con niveles de estrés bajos. Bueno, ¿y se necesita obligatoriamente un gimnasio para uno hacer fitness? No necesariamente. El gimnasio es un espacio muy agradable porque lo tiene todo. Tienes máquinas, tienes equipamiento donde puedes hacer ejercicios con el peso libre como lo que estamos viendo aquí alrededor, pero si una persona no tiene acceso a un gimnasio también puede ir a un parque activo saludable, que es un gimnasio de estos al aire libre, o también podría ir a unas barras tranquilamente y hacer unos trabajos allí. Los trabajos en el agua también se pueden realizar, usted en una piscina también puede hacer trabajos de fuerza y el resto de los medios en la calle nos sirven para hacer entrenamiento cardiorrespiratorio. Si yo quiero salir a trotar, si yo quiero salir a caminar, a nadar, todo eso son actividades que me estimulan la capacidad de la resistencia que se pueden desarrollar en cualquier parte. Bueno Sebastián, ahora nos hablabas de una buena alimentación. Mucha gente, digamos que ahora en este mundo del fitness, confunde las cosas y dice que no debe tener grasa, dice que la grasa es mala en el cuerpo. ¿Qué es cierto ahí en esto? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué es malo? ¿Qué no es malo? Bueno, en el mundo del fitness yo creo que tenemos un gran problema y es el afán de resultados inmediatos. Las personas entran en un territorio de querer verse bien rápido. La gente llega al gimnasio y usted le dice, venga, es que con una hora que entrene ya es suficiente. La persona se quiere quedar tres horas entrenando. Entonces ya eso es un factor que tenemos que empezar a trabajar en nuestros usuarios y decirles que hay unos niveles saludables. No es estigmatizar a la grasa y decir que uno no puede comer nada de grasa. Eso es totalmente falso. De hecho, la grasa es una de las principales fuentes de energía del organismo. Es cuánto porcentaje debo tener yo para el cuerpo que yo tengo. Hay unos porcentajes de grasa que son adecuados para la edad de la persona y el nivel de condición física de la persona. Eso se logra con una alimentación normal. Una alimentación donde haya cinco frutas y verduras al día, donde se consuman todo el resto de nutrientes de manera balanceada. Si usted entrena bien, lo más probable es que tengas un físico estéticamente bien. Bueno, también existe una gran confusión en toda la población con respecto al físico-culturismo y el fitness. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la brecha es muy grande. El físico-culturismo es una disciplina deportiva. Si bien no está inmersa en los deportes olímpicos ni nada de eso, ellos compiten y se les califican ciertos factores como la simetría y el súper desarrollo de los músculos. Tener un súper desarrollo de los músculos a ese nivel no estaríamos hablando de un equilibrio de todas las capacidades. Cuando hablamos de fitness es un equilibrio de todas las capacidades. El físico-culturismo te lleva a un territorio donde solo se estimula la fuerza y la fuerza resistencia. Entonces, el culturismo hay que dejarlo allá y el fitness hay que dejarlo aquí, que es más integrador y ahí cabe en todas las poblaciones. Hasta acá el programa del día de hoy. Los esperamos en una próxima emisión. Y les hacemos una invitación a que visiten el centro de promoción de salud de su municipio, donde siempre habrá una persona indicada y profesional para que los guíen en su actividad física. Por su salud, muévase pues. ¡Gracias!